¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Casi todos pensábamos que saldría ayer o hoy Pues no ha salido ni ayer ni hoy Así que, bueno, pues a seguir esperando Ya saldrá, supongo Han actualizado el Pin Maker Atentos, yo creo que os va a gustar bastante ¿Y cuántas monedas del club tenéis? Esto es importante Vale, peceritos, vuelvo a estar en las 58.000 copas Así que estupendo Pero lo primero es, ya que estoy, tío Voy a reclamar esto, ¿vale? Porque siempre lo acabo reclamando al final Y me da toque ver que tengo 10 cosas por ahí, tío Me da bastante toque ¡25 blines! ¡Wow! Perfecto Más 10 por aquí Me sirve 5 moneditas 5 blines Vale, ya tenemos aquí las 5 fichas Y las últimas 10 ¡Perfecto! Vale, donde mirar lo del Pin Maker, ¿vale? De Supercell Yo hice una cosa que siempre he dicho Y es que, ostras, molaría un montón Que ese Pin Maker El cual nosotros creamos unos pins Los podamos utilizar O al menos que nos den la opción, ¿vale? De tenerlo en la tienda y comprarlo Por ejemplo Si nos vamos a novedades, peceritos Y le damos directamente aquí Donde pone Crea tu propia foto de perfil De Supercell IDE Pues vamos a ver que el móvil Pues se gira, ¿vale? Que estoy en el móvil Y desde ahí vamos a poder crear directamente Nuestro perfil de Supercell IDE Nuestro perfil de Supercell IDE Es esto Por ejemplo Aquí Badreddin Tiene a Spike A Kokuma también, ¿vale? Pero yo Claro, yo tengo Mi perfil de la pecera tonta ¿Por qué? Creo que es porque soy creador de contenido Pero sí que es verdad Que si estoy en otra cuenta Le doy aquí donde pone Supercell IDE Y tengo al primo Así que voy a intentar De hacer esto Con el primo Le voy a dar A novedades Le doy aquí donde pone Crea tu foto de perfil Y se abre esto Ahora puedes usar Reacciones Como tu foto de perfil ¿Vale? De Supercell Perfecto Pues mira, yo ahora por ejemplo A ver Aquí pone Vale, que no tengo barba Perfecto Y esto En teoría lo que hace Es guardar el pin Y lo pones directamente En el Supercell IDE Claro, lo voy a probar ahora mismo En plan Uno random ¿Por qué tiene que ser calvo? Vale, me acabo de hacer a Kratos Perfecto Yo ahora mismo Guardo el pin ¿Vale? Está genial Descarga y comparte Me acabo de descargar el pin ¿Vale? Pero si yo ahora mismo Quisiera tirar para atrás Le doy arriba a la derecha Donde pone Lo del Supercell IDE Inicia sesión Para guardar Esta reacción Como tu foto de perfil De Supercell IDE ¿Vale? Pues voy a probarlo Vale, acabo de vincular La cuenta ¿Vale? He vinculado la cuenta Guarda esta reacción Como tu foto de perfil De Supercell IDE Puedes guardar una reacción nueva Una vez al día O sea, yo cada día Si yo quisiera Me podría cambiar La foto de perfil Siempre O sea, una vez al día Me refiero Vale, le doy aquí A guardar reacción Avatar guardado Quizás tarde unos minutos En aparecer en el juego Oficialmente Las personas que me tengan De amigo En esta cuenta Van a ver A Kratos ¿Vale? Porque letra ¿Sabes o no? Es Kratos Vale, pues ya estaría ¿No? Voy a hacerme otro perfil ¡Ostras! Vale Oye, los random Realmente está ¡Oh! Oye, está guapo este No está mal Realmente Las cosas como son Si tú le vas dando A randoms ¡Ostras! Te hace pins Que están bastante guapos No está O sea, que no está mal A ver Este es bastante Esta está bastante Vale, no sé Este da un poquito De mal rollo Este da cosita Este parece que esté vomitando Bueno, peceritos Ya lo ten Ok Si ahora mismo entro En Supercell ¿Vale? Pues vamos a ver Pedritos Que esta es Ahora mismo Mi foto de perfil Y ahora es cuando yo os pregunto ¿Verdad que molaría un montón Que este pin que hemos creado Lo pudiéramos utilizar En la propia partida? ¡Ostras! Eso sería guapísimo ¡Pregunta importante! ¿Cuántas monedas del club Tenéis actualmente Pedritos? Yo ahora mismo tengo 12.464 Espero que recordéis Vale, pero Brawl Stars Dijo que las monedas Las monedas del club Se iban por ahí Las iban a borrar Así que Si tenéis alguna skin pendiente Que queráis comprar De la tienda del club Con las monedas del club Hacedlo ya Porque en la próxima actualización Las monedas se van Y la tienda también ¿Cómo, pecero? Esto yo no lo sabía Esto es nuevo No, 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 no Hace tiempo de eso Aquí lo tenéis, ¿vale, peceritos? Esto es de hace ya bastante tiempo Si has visto la última Brawl Talks Sabrás que pronto Habrán algunos cambios En la liga de clubs Y en los juegos de clubs O sea, en Liga Estelar Y en Liga de Clubs Ok, si no la has visto La Brawl Talks No pasa nada Ahora te lo digo Lo importante de esto, peceritos Es que sí o sí Tanto Liga Estelar Como Liga de Clubs Va a cambiar Va a modificar Va a mejorar Por suerte, ¿vale? Pero claro Como va a modificar Va a cambiar Se eliminará La tienda Del club Esto es algo que dijeron En la Brawl Talk Además que también han dicho En las redes sociales Si realmente quieres comprar Una club skin Que es justamente lo que te he dicho ¿Vale? Aún tienes tiempo Hasta la próxima actualización De Brawl Stars Yo supongo que Como dice La próxima actualización Será ya la próxima temporada Digo yo Así que ya sabes Peceritos de 3 monedas del club Yo no las voy a gastar Quiero ver Qué es lo que pasa Creo que lo que voy a hacer Por si acaso Es en mi cuenta principal Las voy a mantener Y en la cuenta secundaria Las voy a gastar Para ver Qué tenemos que hacer O no hacer Y estas peceritos Podrían ser Las nuevas fechas Para la salida de Chuck De Chuck No sé qué está pasando ¿Vale? Pero es que todo el mundo Como he dicho al inicio Pensábamos que saldría El lunes Pero es que el lunes Claro A ver Tú dices Ostras Lunes día 9 Creo que no Pero normalmente pasa eso Que cuando es lunes Pues vemos a Trevor En 33 minutos Que ya ha subido el brawler A 1250 copas Es lo habitual Por eso muchísima gente Pensaba que sería El día 9 Ayer Yo pensaba que saldría Hoy Pero no ha salido Y aquí tenemos Otras fechas Podría ser el día 12 de octubre Que es El evento de vuelta Al rancho termina O sea El evento que tenemos actualmente Termina Por lo que podría empezar El de estación Fantasmal Y con eso Llegaría Chuk O también podría ser El 17 de octubre Que es el último martes De esta actualización Por lógica Saldría ese día Pero es que por lógica También teníamos Ayer y hoy Y por lógica No ha salido Ni ayer Ni hoy Así que esperad Oye pecero ¿Cuántos millones Llevamos? Ay por dios Que no llegamos A los legendarios Pedrito Howl Maui Vamos a llegar Fácilmente ¿Vale? Nos falta todavía Una semana entera Lo que pasa es que Sí que es verdad Que estamos yendo Un poquito más lento De lo habitual ¿Cómo mirar cuántos billones Llevamos? Pues muy fácil Vais a novedades Y vais a ver Peceritos que estamos A puntito de los 3.000 millones Atentos Mira, mira, mira Mira la barrita Estamos a unos 2.900 millones O sea Estamos a puntito De que Si o si Mañana Tengamos El premio Estar Mítico Completamente Gratuito Pero es que Necesitamos más Pedritos Yo quiero Es que ya lo dije Yo quiero 8.000 millones Es difícil Porque Es como que No sé Creo que la gente No está jugando mucho Y yo creo que es Sobre todo No lo sé No digo 100% ¿Vale? Pero claro Con el tema de la Omega Caja Como era un regalo Para todo el mundo Y era algo nuevo Y era algo que no sabíamos Pues todo el mundo jugaba Pero claro Un premio estar legendario Para una persona Que ya tiene la cuenta Bastante cheta Bastante Pues maxeada Pues no le hace tanta ilusión Yo todo lo contrario Cuantos más legendarios Mejor También tengo cuentas secundarias Hay que subirlas Así que nada Pedritos Yo dejo el vídeo por aquí Quería traeros estas noticias ¿Vale? Que me parecían súper interesantes Y para que vierais Cómo va ahora mismo El estado de Brawl Stars Con todas las cositas Que van trayendo Todas las cositas Que van a sacar Y espero que os haya gustado Y os haya entretenido El vídeo de hoy Y si es así Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Y nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y que vayan, chao Jiji Brr